Gloria Gloria Tu tierra over tu gloria Tu Espíritu de Dios Ven y aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu Dios Ven de tu gloria Más que tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiestate Sé que estás aquí Dispiro y me vas Me imagine abra tu amor Háblame Señor Toma el control Gloria a Dios Gloria Tu tierra over tu gloria Tu tierra over tu gloria Tu tierra over tu gloria Yo quiero ver 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 tu gloria Mi Espíritu de Dios Mi Espíritu de Dios Ven y aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu Dios Yo quiero ver tu gloria Pero en tu gloria Ven y lléname de ramas de tu gloria Sé que estás aquí Yo quiero ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Si me espíritu de Dios Y aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu gloria Más 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 de tu gloria Gracias por ver el video.